La encuentro muy cambiada, la encuentro muy linda, muy organizada, muy comprometida, su afición, su gente, los habitantes de esta ciudad. Desde que llegamos en la etapa mucha gente, toda la gente pues contenta con la caravana ciclística de la Vuelta a Colombia y pues el hotel muy bonito, buena estancia, buena atención. Yo estoy recién desembarcado del Tour de Francia y encontré una llegada que nada tiene que envidiarle a las que hemos visto en desarrollo del Tour, así que eso es motivo de orgullo para la ciudad y para la organización y seguridad para los corredores. Muy bonita, anoche estuvimos al lado del río Magdalena y todas las barcas y los mercados de pesque es muy bonita, súper bien.